Ay, Mónica, eres única, eso, y no tuve que borrar, tuve que borrar, porque... Es que sabe que es el mismo es platónico, pues si yo le digo lo que siento. Eso, es lo que le da gente, ella me dice el amor sobre lo que me quiera decir. Es el mismo es platónico y no es pecado, ¿me entiendes? Nadie... Así es. No es pecado... Fíjate, te voy a platicar algo que es muy real. O sea, yo te puedo conseguir esos a mayoreo y tú los vendes, ¿verdad? O sea, digo, que se pongan de acuerdo. Igual como la vez que te dije que compré el bolso, el monadero negro, ¿te acuerdas? Sí, pero eso la gente lo usa mucho. También les da... Con la marca y... Yo sé. Pon atención. Pon atención. Hace muchos años, en una prisión de Estados Unidos, una persona se le ocurrió y dijo, ¿saben qué? Voy a hacer una cosa bien... Desde la prisión, ella vendía esos. Pero... Bueno, ahorita... Ahorita, mejor ahorita... Mejor ni lo digas. Sí, no lo voy a decir. Mejor ni lo digas. No lo voy a decir. Mejor se los explico a ustedes luego. No, mejor ni lo digas. Mejor trae las cosas y ya les damos la sorpresa. Ok. Lo del... Porque luego... Menudo. ¿Qué tal si nos ganan el tirón? ¿Qué tal si... Con el negocio, no? Con el negocio, poco la idea. Mira, estaba oyendo que la Tania, que el menudo... El menudo vamos a empezar el jueves. El jueves. El miércoles viene mi madre y lo vamos a hacer ahí en la casa. En la otra. ¿Y qué es ahora? Hoy es lunes. Es lunes. O sea, mañana, martes, no. El miércoles viene mi mamá y vamos a hacer todo eso, ¿ok? Para que pongas... Te traes una pluma, un lápiz, un cuaderno, Tania. Claro que sí. Tienes que hacerlo exactamente... Exactamente como... Como... Ustedes que son buenos para la música. Sí, para la música. Para la música. Para la comida, ¿por qué? No, esa es buena comida. No, no, no. La que no sabe cocinar, yo no. Ah, no, tú no. Pero también voy a guardar la receta. Voy a dejar a perder comida. Por ejemplo, el jueves, el jueves que lo hagamos. El miércoles viene mi mamá. El miércoles viene mi mamá. Ok, entonces vamos así. Vamos a poner que el jueves nos fue media... La gente, créanme, amigos, o sea, les va a encantar. Yo voy a ser el primero. Pero si el viernes ya lo hizo Tania. Y no sabe igual. La gente va a decir, mmm, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Entonces, tiene que mi mamá probarlo el viernes. Y que quede exacto igual de ella. Que le guste, pues. Ajá, que diga, ah, qué bien le salió a Tania. Así es, Tania. O así es, Héctor. O así es, monito. ¿Me entiendes? A eso me refiero. Ok. No, yo sé que tú ni... A ver, no has hecho café amena, nada, ¿no? No, no he hecho café amena. Ah, bueno. Ok. Entonces, ¿sí te gustaron, baby? Sí, gracias. Ah, bueno. Ahorita te voy a explicar esa historia. Es muy bonita, muy interesante. Y no lo van a creer. Y fue verídico. Hasta se hizo una película de eso. Ok. Porque entiende. Tú puedes vender zapatos, botas, pero 700, 900. Vas a batallar mucho en que te venda. Pero si vendes cosas de 100 pesos, 10 pesos. Eh, digo, ay, 10 pesos, no. No. 50. Las cosas cambian. Y nuevas. Y nuevas. Y también, pues. Como yo me la llevo en todo el recorrido casi toda la mayoría de las ciudades. Como los casinos por allá. Hay lugares donde trabajan las chicas que usan zapatos. Y todo eso. También hubiera sido un buen negocio que hubiéramos ido a la zapatería. Ayer de ahí. Yo les agarraba algo de mayoreo y hubiera ido a vender zapatos. No, no. Es que, Mónica. Son negocios importantes. No. Como los de las bolsas también. Son de piel. Vean que son de piel. Vean que sí es importante. Sí, Mónica. Pero es muy caro. Pero, exacto. Quería ella. A ver, como yo. Tú vendes cosas bien caras. Y yo con lo que gano, pues, ahí en la fábrica, no tengo. Tú me vas a vender una bolsa de piel. Pero te la puedo. Que me valí. Te la puedo dar en dos pagos. Uy, donde me vaya y no te pague. Ahí pierdes tú. Sí, Mónica. No, pues, en este negocio trata de no fiar. Por eso vas a dar barato para no fiar. Tú amora que vendan los medios. Puedes agarrar. Yo, yo. Puedes agarrar personas que te paguen. Hay personas que sí pagan. Sí. Pues tú te vas a ir dando cuenta con porno. Por eso te digo. Por eso. Pero como no podemos manejar Victoria's Secret. Entonces vamos a poner el secreto de la misteriosa. Pero son Victoria's Secret. Sí. Porque no puedo. Bueno, sí se puede. Sí se puede. Ya no sé ni qué. O sea, la verdad que sí se puede. Porque ahí mismo podemos ir y podemos hacer un contrato ahí con ellos mismos. Money's Secret. Podemos comprarle el mayoreo. Pues ya les explicamos que lo vamos a vender y no hay problema. O sea, vamos a ir con los dueños de Victoria's Secret. Sí, te pueden hacer un colegio en la tienda. Los invitamos al pollo. No, no. Y ya les explican. No, pa, les explica a los dueños. Yo sé que sí se puede. Pues de la Andrea yo vendía de la Andrea. Las botas de la Andrea. Con las uñas las hallaban por la Andrea. La ropa de la Andrea. ¿Quién se gomió mis botas? Que cuando vivía ya con una amiga que se llamaba Andrea. Allá en el rancho te vivía yo. De la Andrea. Vendía libros de la Andrea. Allá en el rancho grande. De la Andrea. De la Andrea. Tenía una rancherita. Allá en el rancho grande.